Sopa a la minuta, la peronita express. Ingredientes 125 gramos de carne molida o carne finamente picada de res, 400 gramos de fideos cabello de ángel, un huevo batido, media cebolla picada finamente, un medio tomate picado sin pepas y sin piel, un tercio de leche evaporada, una cucharadita de orégano seco, dos cucharadas de ají panca, dos cucharadas de ajo molido, sal y aceite. En una olla ponemos a calentar un chorro de aceite, le sofreímos la cebolla, movemos y luego agregamos el ajo. Seguimos sofreiendo un poco y luego agregamos el ají panca. Ya está, seguimos mezclando, terminamos unos 3 minutos aproximadamente, a fuego lento. Luego añado el tomate sin piel, sin semillas, picado finamente, luego la carne de res molida, yo opté por usar carne molida, luego añado la sal, sofrío un poco y añado dos tazas de agua, si lo que hago ustedes pueden añadir más agua. Y dejo cocinar unos 20 a 25 minutos. Luego, una vez ya está alargando el árbol, añado el orégano seco, dejo cocinar unos 3 minutos y luego voy a añadir el fideo cabello de ají. Y dejo cocinar hasta que esté cocido. Y ahora, para casi finalizar, voy a echar acá el huevo batido poco a poco. Poco a poco, siempre mezclando. Dejo cocinar. Y para servir, añado leche evaporada. A mí no me gusta mucho, así que echaré un poquitito nada más. Y bueno, a servir. Hola amigos de YouTube, ahora voy a tomar mi sopa. Está siendo frío acá en hilo. Voy a tomar mi sopa a la minuta. Le echo espesa, ya que a mi bebé no le gusta muy líquida. Yo le he echado dos tazas de agua. Si ustedes desean, le pueden echar hasta incluso cuatro. Y ahí me ha rendido como para tres porciones. Ya amigos, espero que les guste y voy a tomar mi sopa. Y me quedan así. Amigos, la sopa a la minuta me ha salido muy rica. Espero que les guste y la hagan también en su casa. Sobre todo que ahora está haciendo mucho frío. Amigos, nos estamos comunicando por las redes sociales. Chau.